buenos días amigos hoy vamos a continuar en nuestro empapelado de lo que es la segunda parte de nuestra piñata de sonic y lo que vamos a hacer en este día es empapelar completamente porque el anterior vídeo como ustedes ya han visto tal vez en el anterior vídeo lo que hemos hecho es armar todo lo que es la estructura del cuerpo hoy quiero con ustedes trabajar lo que es el empapelado hoy vamos a terminar el empapelado el armado de la cara el detalle del rostro del pelaje que tiene sonic todo eso vamos a trabajar hoy día me alegra muchísimo estar con ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo bienvenido espero que este vídeo te guste si ya te suscribiste no te olvides activar la campanita que está ahí abajo y poder tener la oportunidad de ver más de mis vídeos o si no estás suscrito suscríbete y abajito comenta dale un like bien vamos a empapelar este es el cuerpo que ya armamos ya hice un primer vídeo como les dije antes vamos a ponerlo al final de este vídeo voy a poner el enlace del vídeo que ustedes puedan ir y ver la parte del armado del cuerpo el engrudo que utilizo es muy sencillo de hacer es simplemente harina y agarramos una ollita con agua caliente hacemos servir mientras tanto en un recipiente separamos nuestra harina con agua fría diluimos en el agua fría nuestra harina y vamos incorporando en la ollita poco a poco y vamos moviendo y así vamos a obtener el engrudo que yo ahora estoy utilizando ahora lo que vamos a hacer en este día son los armados de los detalles para eso yo necesito hacer unos conos y voy a utilizar varios de estos y las medidas las voy a poner voy a ir poniendo en la pantalla necesitamos un cono de 50 centímetros de alto otros dos conos de 40 y centímetros de 45 centímetros de alto para poder hacer la parte de lo que es el pelo de sony tres conos de 40 centímetros de alto dos conos de 25 centímetros de alto entonces todo esto nos va a servir para poner la decoración de lo que es el pelaje de sonic y vamos a ir acomodando de la manera que ustedes vayan viendo en el vídeo un cono de 15 centímetros de alto dos conos de 10 centímetros de alto eso va a servirnos para las orejitas y la parte del hocico un cono de 4 centímetros de alto entonces todos esos son los materiales que necesitamos hoy hacen los conos de esta manera amigos es como yo realizo mi cono ustedes pueden utilizar papel de desecho o cartulina lo que ustedes tengan en la casa nos sirve perfecto para realizar este cono agarramos dos o tres capitas de cada papel estoy utilizando una revista de desecho y lo vuelvo un cono de esta manera es muy sencillo amigos de hacer ustedes pueden hacerlo más ancho un poco más delgado pueden alargarlo es sólo acomodar la forma del cono después vamos a ir dándole el papel periódico con el engrudo unas 12 empapeladas con eso para sellarlo o si ustedes quieren utilizar un cinta adhesivo un scotch y asegurarlo de esa manera también funciona como les dije necesitamos esa cantidad de conos de las medidas que ya les mostré al principio y teniendo ya eso dejando lo vamos a dejar secar para después empezar a armar lo que es nuestra piñata ya dejamos secar el cuerpo de nuestro sonic ya está empapelado completamente y también hemos dejado secar los conitos y lo que vamos a hacer ahora es acomodar también yo ya le he puesto el cordón de amarre no lo estoy mostrando ahora porque sé que cada país tiene diferentes tradiciones como romper la piñata por completo otros simplemente jalar para que salgan los dulces entonces por eso les dejo a ustedes a su creatividad el poner el cordón de amar vamos a pegar lo que son los conos en diferentes partes de la cabeza me encanta hacer estas piñatas y compartir con todos ustedes amigos si te gusta este vídeo si te gusta mi canal si has visto otros vídeos más y te encanta compartir conmigo te pido que me ayudes y me apoyes con patreón ahí abajito te voy a dejar la el link para que tú puedas ver patreón tú también puedas apoyarme y ser parte de esta manera que yo tengo de realizar los vídeos y de construir más que comparto con todos ustedes que me gusta compartir cada una de las manualidades que realizo a través de mi canal un saludo un saludo a un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Así es como debe quedarnos ya empapelado y terminado la parte de lo que es los conos. En la parte de la frente no le he puesto uno porque ahora le voy a poner de esta manera. Es ahí donde nosotros vamos a sujetar este último cono. El primero que es el más grande es la parte superior de lo que va a ser nuestro pelaje de sol. Lo que ahora voy a hacer es ir dándole volumen de caída para que no se vea como un cono recto sino que tenga ese volumen de como pelaje hecho en curva. Agarro un poco de papel periódico, lo hago un bollito, lo acomodo, lo moldo la parte del cono y así le vamos a dar ese movimiento del pelo de Sonic para que se vea más bonito y no se vea solo recto y tosco. Entonces esta es la forma en como yo le doy movimiento al cono. Ya no se va a ver más como un cono cono sino que va a tener más o menos ese movimiento que si ustedes ven en alguna imagen de Sonic ustedes pueden ver que eso es así. Y esta queda precioso. Ahora sí, esto de verdad me gusta, me gusta como ya se va dando forma lo que es nuestra piñata. Ahora sí, nos faltan los otros detalles. Esos pequeños conitos que ustedes ven, esa va a ser la parte de la oreja. Lo único que he hecho es aplanar un lado de la cara y la parte de atrás ya está en medio curvita. Entonces esa es la parte que ustedes quiero que puedan poner. Parte plana en la parte de adelante y la encurvada que he hecho para atrás. Entonces así vamos a lograr hacer la parte de las orejitas de Sonic y la parte del hocico como yo les dije era un cono cortado a la puntita y solo colocado en la parte del rostro. Para ustedes vayan dibujándole antes de poner lo que es la parte del hocico, la parte de las orejas, dibujenle los ojos, vean más o menos dónde va a quedar para que no haya ningún problema y esté perfecto lo que es la ubicación del hocico, la oreja y todo lo que es el pelo de Sonic. Así es como debe quedarnos la parte del hocico, así es como a mí me ha quedado la parte de las orejitas, la parte del rostro. Ya hay forma en lo que es nuestra piñata, ya no solo se ve una cosa redonda. Y ahora lo que yo voy a hacer es echarle una capa de papel blanco. ¿Por qué? Me preguntarán, sorry, ¿por qué estás poniéndole ahora papel blanco? Porque esta piñata no le voy a poner o no lo voy a decorar con papel crepe. He decidido pintarlo porque quiero mostrarles a ustedes cómo se va a ver terminado con pintura. Entonces en esta oportunidad quiero trabajar con ustedes terminado, bien pintado, bien bonito. Entonces lo que hoy vamos a hacer es terminar el empapelado completo. Empapelado en blanco ustedes van a ver, en blanco se ve más a detalle lo que es nuestro Sonic, cómo ha quedado. Entonces yo les sugiero, es una sugerencia, si ustedes quieren ponerle directamente el papel crepe y decorarlo, ya no necesitan poner el papel blanco. Pero como yo lo voy a pintar, yo quiero compartir con ustedes esto pintado, entonces le voy a tener que poner una capa de papel blanco para poder pintarlo también. De esta manera lo único que hago es agarrar el papel blanco, lo humedezco. No lo hago como normalmente hago capas de papel blanco engrudado, porque lo que pasa con el papel blanco de desecho que yo tengo es que este papel no se suelta o se separa rápidamente como lo hace el papel periódico que ya está con engrudo, sino que se pega y es muy difícil despegar el papel blanco. Entonces tenemos que hacerlo hoja por hoja, agarramos la hoja, ponemos el engrudo respectivo, lo humedecemos bien y a través de rasgos de papel lo que hago es yo de esta manera trabajar el papel blanco y voy cubriendo completamente lo que va a ser mi piñata, la que voy a pintar. De verdad espero que les haya gustado muchísimo, si les gusta este trabajo, si les gusta mi trabajo que me encanta compartir con todos ustedes, les repito, ayúdenme y apóyeme con Patreon. Allá abajito te estoy poniendo el link para que tú puedas saber que es Patreon y que de esta manera tú también puedas apoyarme, apoyar mis trabajos y ser parte de mi vida y ser parte de estos trabajos que me encanta compartir contigo. Ya sabes, si te gustó este video dale like, suscríbete, comenta ahí abajito y no te olvides de compartir porque lo más importante en esta vida es compartir. Adiós amigos, nos vemos el próximo video y lo vamos a terminar pintando. Chao amigos, buen día.